Ok, seguramente por el título estarás diciendo ¿Qué diablos está ahí? O sea, ¿qué estrellado está haciendo este tipo? ¿Cómo que? Super Mario 64 Last Impact Online Pues bueno, déjenme les cuento lo que pasó Vamos a la camarita, ¿vale? Está todo desordenado ahí atrás Y no, no pensaba ni grabar Hace mucho, yo pensaba, cuando estaba Cuando pensaba jugar Super Mario 64 Last Impact, bajé un paquete Por así decirlo, donde supuestamente Iban a venir varias ROMs de varios juegos De Super Mario 64, Last Impact, The Queen's Stars The Shining Stars, o sea, incluso el Kaizo Le lo descargué ¿Qué pasó? Eso ni siquiera era El archivo, sino Eran formas de poder jugar Super Mario 64 No sé, el que sea, Last Impact Por ejemplo, online, no me creen Ahorita lo probé Son parches Más que nada, porque No me acuerdo, no lo bajé, así que Si no ven el link No me acuerdo dónde lo bajé Yo lo estuve checando No me acuerdo dónde lo bajé Ok Es de la versión 1.3.1 De las viejas Todavía no estaba ni siquiera El Net64 Es uno que normalmente juego ahora Este... Aquí ya tengo mi... ¿Qué más? Vamos a poner... Screen Capture Ok Este, pues es lo que usábamos anteriormente Y este es el Mario 64 Last Impact O sea, si se acuerdan Cómo empecé el juego Así empezaba Esta es la selección Del archivo Aquí tengo a Yoshi Voy a crear el servidor Entra, por favor Server Credit Estoy jugando con Yoshi Acceso, si no me importa Voy a jugar aquí Aquí es donde lo postaba probando No, no he empezado nada No No hubiera cogido ninguna estrella Y ahí sigue siendo Yoshi Ahí sigue siendo Yoshi O sea O sea, tengo flotar No sé si pueda cambiar No quise intentarlo Ahorita lo intenté Y se me crashó el juego Voy a irme directamente al nivel Ah, no puedo Ok No me puedo ir directamente al nivel Ahí está Ahora sí O sea Este es el primer nivel No lo voy a pasar por completo No voy a agarrar esa estrella Porque ¿Se acuerdan? De que tenemos que subir aquí Para volar allá arriba Y quizá que batería Entonces, bueno Ahorita estuve flotando No agarraron ni una estrella Porque no sé si funciona Que se me crashó Cuando quería agarrar a Rosalina Para cancelar la estrella Esa estrella La tenemos que agarrar de otra forma No con Yoshi Todavía no sé si se puede jugar online este juego Pero si es así O sea ¿Se puede? Ok, sí se puede Ok, sí se puede Pero si es así oye Estaría con ganas A ver Vamos a salvar y continuar Vamos a cambiar aquí a A Rosalina A ver si se puede No Crash el juego Ok Dios mío Es que esto Esto está genial La verdad Aunque no lo que Esto está genial Este no más lo reseteo Esto también lo toca resetear Le di reset aquí Y apareció esto ¿What? ¿What? Ok Como que todavía tiene varios bugs Creo que ya lo Sí, ya lo sé Ok Pues bueno Eso era lo que les quería mostrar No probé con otro personaje Porque pues no pude Entendé No pude Pero Puedo traer esto Con más personajes O voy a intentar Traer de que Otro juego Con Más personajes Porque Porque o sea Miren Esto lo tengo En una carpeta Así comprimida Y es de todos Los bugs Aquí están Las impact Y es esto Cierrate Lo vamos a intentar Con Voy a intentar Cancelar la estrella Con Rosalina A ver Primero Rosalina El server Con Rosalina No se puede Ok Buen dato Pero bueno Aquí está todo 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 Lo que Todos los hacks Por así decir Lo que puedes jugar El portal Es 64 Ni siquiera Más Es 64 Más Puedes jugar Todos en online Esto está genial Esto está genial Esto está genial Digo Se crashea Obviamente Tiene fallas Pero Si algún día Puedo ponerme De acuerdo Con alguien O algo así De que pasarnos El juego Ya sea en speedrun O algo así O simplemente A ver qué tontería Hacemos Estaría Bastante Pero bastante Bien Pero bueno Este Esto era un dato curioso Ni siquiera pensaba En grabar ahorita Me lo encontré En la carpeta esa Quería probar A ver si funcionaba Funciona Pero bueno Espero que les haya gustado Este dato curioso Voy a buscar Dónde está Esa carpeta Voy a tratar de que Ustedes también lo puedan O si no lo subo Al Discord También por ahí Pueden bajarlo Pero bueno Espero que les haya gustado Esto Denle like Comiten Y compartan Desen nuestros videos Suscríbanse Así se habrán Con su video Igual Muy parecido Y No sé Así que bueno Eso es todo Hasta otra Chao Chau 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 ¡Gracias!